Ahora veamos un ejemplo de función. Sabemos que las funciones es para realizar una determinada tarea y que constan de una o más declaraciones, o engloban una o más declaraciones. Para hacer una función, primero tenemos que escribir una palabra especial que es function, función en inglés, ahora escribimos cómo se va a llamar la función, área triángulo, porque va a ser una función que nos permita calcular el área de un triángulo. Por ahora, esto que estoy escribiendo no hace falta saberlo, simplemente es para conocer lo que es una función. Ya más adelante veremos en profundidad las funciones. Bien, como ves, tenemos aquí, desde la línea 3 a la 7, lo que se llama una función, que es otro elemento dentro de la sintaxis de los lenguajes de programación. Tenemos la función y vemos que consta de la primera sentencia y aquí estaría la segunda sentencia. Vemos que la sentencia tiene sus instrucciones, por ejemplo, aquí tenemos una instrucción, aquí tenemos otra instrucción, aquí otra, aunque no sabemos lo que es todavía, pero ya lo sabremos, aquí otra, etc. Esta función se llama área de triángulo y sirve para calcular el área de un triángulo cuyos catetos son 2 y 5. Veamos a ver qué tal funciona. Salvamos el código, nos vamos al navegador y vemos que no sale nada, porque una función, por el hecho de escribirla, no tiene por qué funcionar. Para que funcione tenemos que activarla, podríamos decir. Para activarla solo tenemos que escribir su nombre, los paréntesis y punto y coma. Esto, como ves, en sí es otra sentencia. Sería algo así como activa lo que hay dentro de la función área triángulo, que no es más que estas sentencias. Entonces, vamos a ver ahora si funciona. Como vemos, ahora sí sale el resultado, que es igual a 5. Entonces, eso era lo único que quería enseñar. Nos queda ver, pues, por encima también las clases, para ver cómo funcionan dentro de la jerarquía. Para crearla, actuamos de forma similar a las funciones, escribiendo la palabra function y ahora el nombre de la clase. Aria. A ver. A ver. A ver. A ver. Algo más sencillo. Vamos a llamar a esta clase animales. Y va a ser una clase en donde representemos, mediante código, las características de animales. Entonces. Número de patas. Si tiene cola. Esto, por supuesto, no lo entenderás. Pero es simplemente para que veas cómo funciona de forma general una clase. Y ahora, el sonido que hace un ánimo. Bien. Aquí tenemos la clase. Hemos dicho que las clases son conceptualizaciones de cosas. Y también podríamos poner funciones, pero en este caso no es necesario. Para llamarla no se hace igual que las funciones, sino que tenemos que llamarla de esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos la plantilla de lo que es un animal, con su número de patas, si tiene cola o no, si tiene cuerno o no, y el sonido que hace. O entonces, podemos, por ejemplo, hacer una vaca. Y ahora llamamos a la clase para construir el animal, que tendría que ser una vaca. Se hace con la palabra reservada new y el nombre de la clase. Que en este caso es animal. Y entre paréntesis pondremos la característica que queramos. Lo primero, pues, patas. Pues, cuatro patas. Con cola. ¿Tiene cola? Sí. Pues ponemos true. Esto, sí, eso significa que sí tiene patas. Tiene cuernos también. True. Y, ¿qué sonido hace? Pues, escribimos la onomatopeya. Así. De esta forma, hemos creado, mediante esta sentencia, en la línea 11, hemos creado nuestro primer animal, vaca. Ahora, nada más fácil que, por ejemplo, hacer un perro. Que tiene cuatro patas. Tiene cola. Pero no tiene cuernos. False. Falso. No tiene cuerno. Y el sonido que hace, que haría, sería guau. Pues, esto sería una clase. Que, por supuesto, lo veremos más adelante. Pues bien. Esto es todo por esta lección. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No. No. ¡Gracias!